Vale, eh, Ruletina de 4 A trabajar Venga, venga Buenas, sobre todo la etapa, me acabo de leer el capítulo Ehm, 2, 3, 4, 100, 500 Ehm, ¿de coño estamos? Es, 300, 400, 500, 600, 700 300, 11 Eso es Y, pues la verdad, el capítulo Bueno, como siempre, si que hay premiación, me ha enviado todo el tuit Me he mostrado en directo, me he mostrado en directo, me he mostrado en directo Porque es en directo, tenéis trabajo de descripción en la información Cualidad, que tengáis después de la primera pregunta, me he preguntado rápido También recuerdo los tuitos, hay 5 puntos, con la otra opción, que ha accedido para el punto Algunos que hayáis visto, ok, vale Pues, tampoco, el capítulo en si no, hay mucho, mucho De comentar, o sea, es más de lo mismo Podemos decir, o sea Enderborg acaba con unos villanos que estaban Robando a algo, atacando A alguien, que cuestan en una tienda ¿No? Y, aquí, esto me hacía una pregunta ¿Dónde coño los llevan? Quiero decir A ver Todos estos villanos han sido liberados de cárceles ¿Vale? Más peligrosas del mundo ¿No? ¿Dónde coño los guardan ahora? ¡Pff! ¿Qué les impide que Shigaraki vuelva y... Como aquí no matan porque son gilipollas, ¿no? Pero bueno Y como no, luego vienen las protestas pacíficas Nada que ver con el mundo real en el cual los protestantes pacíficos empiezan a insultar y a lanzar cosas a las gente de... a los héroes a los que le protegen cuando os han protegido diciendo que no quieren que los protejan pero se quejan de que no los protegen nada que ver con el mundo real, ¿a que no? nada que ver, ¿eh? echarle mierda a quien te protege porque no te protege de que no te protege esto no pasa en el mundo real tiene gracia porque juraría juraría, juraría tendría que ver mi review, ¿no? de cuando empezó esta mierda de los idiotas quejándose de los héroes dije que estaba muy exagerado y que esto no pasará en la vida real chinga tu madre pero bueno entre el pollo está jodido porque no les pega un bolaco de fuego y bueno, hablan un poco de Deku pero lo interesante que dices es el pollo, ¿no? el cual hablan de R4-1 y del odio de que necesita que Shigaraki tenga odio para dominarlo ¿no? igual que Deku necesita una voluntad fuerte para no ser dominado Shigaraki necesita que tenga odio para así que R4-1 lo domine lo controle le robe el cuerpo y se puede decir ¿por qué? ¿por qué? Hawks lo dice Hawks dice que lleva bueno siglos podemos decir ¿vale? persiguiendo a bueno el R4-1 no el R4-1 R4-1 bueno lo que tiene Deku ¿no? así que tiene que tener un odio inconmensurable por siglos así que como un adolescente va a tener más que R4-1 no tiene sentido ¿no? y dicen que de verdad odia a alguien R4-1 al fin y al cabo siempre está sonriendo y es como ¡oh! y aquí puede ser ¿por qué quiere odio? ¿de verdad odia a R4-1? tampoco lo hemos visto que lo odie R4-1 siempre está con esa soberanía de Escanor ¿no? de ser superior a todos por lo cual no puede sentir odio por alguien más débil que él es estúpido o quizá porque es su hermano técnicamente ¿no? y por eso no puede sentir odio por su hermano a ver qué mierda se inventan porque esta conversación parece interesante luego pero bueno luego Deku le aparece una milf suculenta increíblemente hot con una gran arma y con una posición rara que le quiere disparar todo su amor y obviamente esta por si no te acuerdas de ella cosa que yo no voy a hacer cosa que yo no he hecho sinceramente es la que liberó a Overhaul porque está ahí tumbado el cabrón esta es la pava que liberó a Overhaul en Tartarus y está ahí el Overhaul Overhaul sería un gran aliado tío Overhaul sería un muy fuerte aliado demasiado importante para hacerle que sea villano tío ahora mismo deben hacerle una evangelización rápida ¿por qué? con Overhaul pueden hacer de todo está rotísimo el cabrón no sé y aparte Overhaul puede ser evangelizado no es un personaje tan raro es un trozo de mierda increíble pero puede ser evangelizado la cosa es saber como bueno Eri aparte sería un gran volumen para Eri si Eri puede perdonar a Overhaul que ahí está tendría que ser Eri quien perdonó a Overhaul ¿no? a ver qué pasa bueno no tengo mucho más que decir me encanta me encanta el diseño de la waipu nueva pero la cosa es ¿qué poderes tiene? quiero decir o sea porque a ver se puede ver que puede sacar pistolas de la nada ha transformado su brazo con una pistola ¿no? un rifle de asalto pero a la vez parece que también tiene telarañas ¿no? ¿os fijáis? tiene telarañas ahí y bueno la otra arma que ve Deku que sale de la nada ¿no? también parece que tiene telarañas en el pico de su arma ah bueno no lo he dicho pero All Might es atacado por una granada no, no se me ha olvidado decirlo All Might es bueno le lanza una granada en su coche a ver bueno a ver que pasa con él no sé más, más, más ahora, más ahora, más ahora, más ¿cómo no? vale es un punto de apoyo es un punto de apoyo con esa entraña así ¿esto es un apoyo? ¿la mierda esta? aparte ¿por qué está sentada así como una da igual es como te van a profanar muy fuerte muy fuerte muy fuerte o sea, si ya profanan a Deku con la madre de Bakugou imagínate con una MILF que de verdad va a dispararle de verdad va a tener interacción el Deku con la MILF está malz un pedo si les alocen